En el rancho huizolita, como si fuera venado Se creó entre pibes y arroyos, un gollo muy aventado Miguelito Ruiz Martínez, el que nunca se ha dejado Le mataron a sus padres en un rancho de la sierra A las décimas también, ya se lo trago la tierra Cayo en manos de Miguel, quedo como coladera Se escuadra 45, me gusta cargar pagada Hoy quita nada de la pena, sin asustarse de nada Se pasea por Culiacán, con la tejana aladeada Tiene muchas amistades, con pobreza y con dinero A los pobres los ayuda, con los ricos es sincero Con los valientes y el pleito, me gusta rajarse el cuero Me gusta el ganado bravo, que se sepa defender Siempre pelea pecho a pecho, sabe ganar y perder No lo asustan los grandotes, más ruidos en al caer Me gusta escuchar corridos, cuando se halla de parranda Cuando me gusta este rancho, le toca a Moncho la banda A Don Miguel Ruiz Martínez, a Don Miguel Ruiz Martínez No cualesquiera lo hablar Si yo les cuento todito, comprometo a Don Miguel Pero eso si hay buen consejo, Moncho cuidao con él Asturto como un coyote, rejuego como un corset ¡Ay, que la parede!